Le traje la solución para la calor, un pepino y un cachorro. Mi mamá me dijo que me lo coma los dos juntos porque eso me quita la calor. Me lo voy a comer a ver si le da. ¿Qué tú me miras? ¿Te gusta? Eso está rico. Es que comer eso todo el día porque eso te refresca. Te limpia la vista, te pone bonito, tu mamá te quiere, te puesta bien y vas a la crecer todos los días. Y el cachorro tiene mucha proteína, por eso yo me lo como mi pepino con mi cachorro. Porque mi mamá todos los días me da un consejo para que me alimente. No te dejes morir de la calor, cómete todos los días un pepino con un cachorro. Que eso te alimenta y te refresca todos los días porque eso tiene mucha proteína. Todavía es mi edad. Mamá, gracias. Mi mamá me dijo que no me lleve de la gente. Que me alimente porque yo tengo que estar bonito para tener 10 novias. Tengo que estar como Balboni. Con muchas mujeres.